El Túnel de Servicio Estoy en la colonia, ¿dónde estás? ¿Ves la torre de luces? Nos vemos ahí Torre de luces, lo tengo ¡Hanía! ¡Más dichos! ¡Más dichos! ¡Más dichos! ¡Más dichos! No puedo llegar al ascensor. Esta zona está sellada. Yo no entré por ahí. Asalté una sala de seguridad aquí arriba para abrirme paso. ¿Sala de seguridad? Buscaré una aquí abajo. ¡Más dichos! ¡Más dichos! ¡Suscríbete! 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 Lo tengo. Debería volver al ascenso. Jacob, he... He encontrado algo. ¿El qué? Tú sube aquí. Tienes que verlo. ¡Suscríbete! 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 Dani, voy para la torre. ¿Dani? 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 No me quedaba otra. No podíamos. No me quedaba otra vez. Te voy a la puerta. ¡Suscríbete! ¡A sponsoredquién yo! ¡Agora! ¿No… ¡Ah! 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 ¡Ya, That! Dani, ¿estás ahí? ¿Por qué no respondes? La CJW está reuniendo a todo el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ensamblando. Operación completada. No, 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 no. Ya falta menos. No, 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 no. Dani, Dani. Dani, Dani. Dani. ¡Pap!' ¡Bienso ir. No, 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 no! No, no, no. No, no. ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Dani. Dani. ¡Aléjate de mí! Ok. Vale. Lo siento. Estoy bien. ¿Estás segura? Tienes mala cara. Entré en su mente. Reviví sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los mataron a todos. Para intentar contenerla. A todos. No son accidentes. Hay una tromba. Justo de ver. No roban. No roban. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por un poco! ¡Qué frío hace! Es alucinante que aquí viviera gente. Sí, bueno. No tenían otra elección. Algunos siguen sin tenerla. ¿Qué es esa cúpula? No estaba ahí antes. No. No me entiendes. Antes era una tragedia que llevaba a la superficie. ¿Por qué la cubrirían? Ni idea, pero tendremos que pasar por ahí para volver a la prisión. Saludos. Soy la doctora Kaylin Maller y es un placer darles la bienvenida a la estación de Aedas. Me alegra compartir nuestros avances con ustedes. El fruto de diez harás de investigación. ¿Con quién andan? No sé. Voy a descargar lo que pueda desde aquí. Nos vemos en la cúpula. Todo empezó con una llamada de auxilio. Algo contagioso que se extendía por canasta. La sintomatología es un tipo de evolución acelerada similar a la descubierta en paz. Tras asimular el lugar, se construyó un laboratorio. Y más adelante, una prisión a su lado. Una base de investigaciones. Tras décadas de investigaciones, ya está al alcance de nuestra madre. Muy bien. Donde todo empezó. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es eso? Una forma de vida arienígena. Liberada por los mineros al perforar el océano subterráneo de Calixtra. Había muerto cuando llegamos. A manos de los de seguridad. Pero ahí estaban, dentro del cadáver, miles de largas. Vectores primarios de contagio para el patógeno biófago. Recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central, en Europa. El patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo, transformando a los colonos en poco más que bestias descerebradas. Salvo a uno. El denominado paciente cero. Este logró de algún modo sacar provecho del contagio, logrando mayor fuerza, resistencia y longevidad. Pero sin perder su intelecto y humanidad. Aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia, el cadáver fue trasladado al laboratorio de Ferro Negro, sentando así las bases de la investigación original. Dios mío. Como verás, las cosas han cambiado. Jacob, he encontrado la puerta a la superficie. Estoy intentando abrirla. ¡Vas a tener que hacerlo mejor! ¡Vas a tener que hacerlo mejor! ¡Más! ¡No! ¡Más! ¡No! 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 Ya casi está. ¿Qué es que pasa? Vas a tener que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda! ¡Venga, arriba! ¡Te podrás bien! ¡No, no, 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 no! Lo vamos a solucionar. ¿Cómo? Seguiremos el plan. Iremos a la torre del alcaide. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. Eso no lo sabes. No, no lo sé. Pero no nos rendiremos ahora. Vamos a acabar con esto. Juntos. ¿Vale? Vale. Vale. Venga. Va, arriba. ¿Estás bien? Por ahora. Vas a necesitar esto. ¿Vale? Ya casi estamos. ¿Qué es lo que pasa con esta zona? ¿Dónde estamos? Vamos a averiguarlo. Elija la opción que desee. Se me agota la paciencia La prisión está en piloto automático Los sistemas están reventados Ya casi está Hay que irse de aquí cagando leches Buena idea La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece Voy a abrir la puerta Reclusos Regresen A sus celdas